El emprendimiento se ha puesto de moda, estamos en una ola de emprendimientos. Lo sabemos porque aumentan las estadísticas de libros vendidos en librerías sobre temas de emprendimiento, de superación personal, y eso está súper bien. Tiempos difíciles forman hombres fuertes, empresarios, negociantes. Y emprender no se trata de un tema de edades, aunque la mayoría de personas que sale del colegio, sociológicamente hablando, ya no quiere tener un jefe, ya no les motiva un sueldo, les motiva un trabajo que vaya acorde con su estilo de vida, pero al mismo tiempo queremos ser dueños de nuestro tiempo. Ya no estamos en la era pasada de que un empleo formal, de jubilarnos, eso nos va a motivar. Esa generación ya fue, ahora estamos en la generación de que quiero vivir mi vida, quiero aportar al mundo, quiero hacer lo que yo quiero, no quiero enriquecer a otras personas. Pero ¿cómo hacerlo si nuestra sociedad no nos ha formado para ser unos emprendedores? Si tú tienes más de 20 años, esta información te va a ayudar. Pero si tienes menos de 20 años y estás preocupado por qué carrera estudiar, porque tus padres se están presionando para tomar una carrera profesional, o tú quieras darle eso a tus padres, su título, tus padres quieren que tú seas un profesional, tú quieres darle su título, pero tú quieres ser emprendedor. ¿Qué carrera debes escoger? En este video te voy a dar las tres carreras que yo, si pudiera regresar en el tiempo, escogería. Alguna de estas. ¿Tendrá que ver con números? ¿Tendrá que ver la contabilidad algo que ver con este tema? Pues realmente no, el consejo chinche, haz lo que te apasiona, ahí vas a ser realmente bueno. Es un consejo cliché y tienen razón. Pero al margen de las pasiones de cada uno, en este video te voy a dar tres profesiones, desde el punto de vista intelectual, que yo creo que me han ayudado muchísimo a mi emprendimiento. Por si acaso yo no soy profesional, aclaro. Pero digamos que sí, tengo personas profesionales a mi cargo y me considero, en algunos casos, mejor que ellos. Y hay que saber discernir, porque un emprendedor es hasta secretario, es hasta de limpieza. Un emprendedor es ejecutivo, es de distribución, es de todo. Y me hubiera gustado tomar una carrera profesional, porque he tomado cursos prácticos, pero me hubiera gustado tener una carrera. Aquí vamos. Pero antes, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones. Este es un canal, un espacio para aprender, para crecer, para progresar. Todas nuestras redes sociales, nuestros blogs, nuestros podcasts, nuestro Facebook, nuestro Instagram, incluso nuestro YouTube, está orientado. Y si crees que te estoy aportando, dale suscribirte, activa la campanita y en la descripción, síguenos por todas nuestras redes sociales. Mucha introducción, pero tienes que concebir a una empresa no como tu fuente, como tu cajero personal. Una empresa es un mecanismo, es una maquinaria, ¿me entiendes? Que tiene funciones, que tiene sistemas. Es muy importante que veas a tu empresa como una maquinaria completa, que tiene partes, que tiene engranajes, que tienen funciones, no como un cajero automático. Primera profesión, me hubiera encantado tener esta profesión y es el marketing. El marketing es la ciencia, incluso está definido como arte. Es un proceso de entregar valor y satisfacer necesidades con fines de lucro. Como marketero, tú vas a identificar problemas y vas a darle soluciones. Vas a cuantificar cuál es el potencial de mercado. Y vas a establecer precios, productos, plazas, promoción, te suena muy conocido, son las famosas 4Ps. ¿Y por qué te digo que es la profesión más idónea para un emprendedor? Porque a diferencia del siguiente punto de la administración, un marketero necesita de mucha creatividad, pero también de mucha observación. Si tú eres capaz de observar lo que hace falta en el mercado, el problema que está teniendo el vecino, el problema que tiene esta gran comunidad, tiene su potencial infinito de poder proveerle soluciones a esos grandes problemas. Muchos de los problemas no son resueltos porque no son identificados y no son identificados porque no son observados. ¿Me entiendes? Entonces, la carrera del marketing ayuda muchísimo en esto. Ahora se ha puesto de moda todo el hecho del marketing digital, que por redes sociales te vendo. Y la verdad es que por redes sociales se vende, hermano. Por página web, sí, te creas la gran página web. Pero si nadie visita tu página web, ¿cuántas personas te van a comprar? ¿Quieres saber todo esto? Es un mundo. Si tú quieres saberlo, activa notificaciones, déjanos un comentario de que quieres que te comente también de esta parte. Tengo que tener incentivos. Primer principio de la economía, ¿ok? Según el Mancube, las personas responden a los incentivos. Motívame. Segunda profesión que puedes estudiar si quieres ser un emprendedor. Administración. Pues sí, la administración se encarga, te preparan para que puedas administrar, asignar los recursos. Ya sean monetarios, recursos activos pasivos, incluso recursos humanos. En fin, de algún objetivo dentro de una organización, sea una empresa estatal, una empresa privada, una comunidad. Ahora, déjame decirte por qué la he escogido como una profesión dentro de las idóneas para ser un emprendedor. Y es que está muy bien tratar de asignar lo que se tiene. El problema está que un emprendedor no tiene casi nada al momento de iniciar un proyecto. Entonces, si tú vas con el chip de administrador a ser emprendedor, no vas a hacer nada. Porque el emprendedor va a decir, ¿y dónde están mis recursos? ¿Qué recursos tengo? Pocos recursos, escasos recursos, en algunos casos, nulos recursos. Y ahí surge la creatividad y toda la rola que te dije a través del marketing, observar. Pero el administrador, no mucho. ¿Entiendes? Sin embargo, en la carrera, porque me encanta la administración y cuando estuve en la universidad tomé muchos cursos de administración, te enseñan las teorías de Henry Ford, crecimientos de una empresa. Y te ayuda muchísimo como emprendedor cuando vas creciendo. Me dejo entender cómo vas creciendo. Para ganar 10 dólares hay que tenerle huevos y corazón. Pero para hacer de 10, 100, 1000 dólares, necesitas también información de cómo otros lo lograron. Y eso te enseñan en la facultad. Ahora, déjame decirte algo. Si bien es cierto, podemos saber historias de éxito de algunas empresas, las jugadas maestras de negocios, de los grandes millonarios del mundo, de nuestro país. Está súper bien, pero en este preciso instante el mundo está muy distinto a lo que encontró Henry Ford. ¿Me entiendes? Es un mundo tecnológico. Problemas distintos, soluciones distintas. Crea tu propio camino. Pero igual, está súper bien tener de mentores a otros grandes empresarios, que posiblemente ya no están en la tierra, pero que revolucionaron. Sobre todo aprende los huevos que grandes los tuvieron para hacer crecer y para no detenerse ante nada. Tercera profesión y última que recomiendo, y sé que no vas a estar de acuerdo conmigo, pero bueno. Y es la sociología. No sabía si ponerle psicología, no sabía si ponerle filosofía. Si puedes hacer un mix de los tres, sería genial. Tomé un curso de sociología en la universidad, fue lectivo, no me obligaron, con Bielich, es mi profesora, y la verdad es que no me puedo arrepentir. ¿Por qué? De alguna u otra forma, la psicología. ¿Tú sabes que tres premios Nobel de Economía han sido psicólogos? ¿Sabías? O sea, es alucinante cómo el comportamiento de la persona influye en los procesos de compra. Cómo hay estudios científicamente sociales comprobados. Y no solamente cómo afecta a una empresa, sino cómo afecta a un país. Y no te puse psicólogo, te puse sociólogo, porque podemos observar, no solamente en una persona, sino en una comunidad, cuáles son los problemas que éste tiene, por qué reacciona de esta forma, por qué tiene ese tipo de costumbres. Y cuando nosotros somos muy observadores, como te dije en la parte del marketing, nosotros tenemos ventajas. Podemos saber puntos fuertes, puntos débiles de una persona, de una organización, de una breve comunidad. Si nosotros queremos ser empresarios grandes, necesitamos saber información de los demás. Es por eso que he incluido la parte sociológica aquí. Pero recalco, si puedes ponerle estudios de filosofía, estudios antropológicos, estudios de psicología, vas a ser imparable. Por ahí dicen, las ventas, no se trata de repetir un speech, se trata de entender qué necesita la persona, de entender qué le mueve, cuáles son sus motores. Pero si tú no conoces a esa persona, puedes conocer tal vez un nicho donde él pertenezca y puedes atacar eso. Por eso la sociología es muy importante y muchas personas van a estar en contradicción conmigo. ¿Cuál crees tú que debería ser una de las tres profesiones que apoyan bastante al emprendedurismo? Te leo en los comentarios.